Efectivamente nosotros nos encontramos en terreno en Islas Huichas junto al biministro Pérez Maquena entregando los últimos subsidios y haciendo algunos anuncios respecto a vivienda y de regreso cerca de las 3 de la tarde que fue cuando ya nos bajamos de la lancha mis funcionarios se reunieron conmigo en su totalidad algunos de ellos muy afectados psicológicamente tenemos una persona con lesiones leves que constató en el hospital ellos al ver la turba de cerca de 60 hombres que se acercaban aquí a la gobernación dos o tres mujeres de ellas trataron de cerrar la puerta y el forcejeo hizo que se rompiera un vidrio ahí se nos lesionó una funcionaria posteriormente después de eso el sindicato se acercó acá de manera tranquila, los dirigentes en particular se les solicitó disculpas por el hecho que nos parece absolutamente condenable no es la forma más aún conociendo la actitud de esta autoridad y de sus funcionarios de estar siempre dispuesto al diálogo y nuestros funcionarios son tan trabajadores como cualquier otro de cualquier otra empresa sea pública o privada y merecen el respeto que se requiere ellos lo aceptaron, aceptamos sus disculpas, sentimos que fueron de corazón y que estaban profundamente avergonzados y arrepentidos de lo que habían realizado que se les fue de las manos la situación esperamos que jamás nunca se vuelva a repetir en ninguna institución ni servicio y posterior a ello ya nos solicitaron realizar una fiscalización respecto a trabajo que estaba realizando la empresa en el centro CUPQUELAN frente a eso nos pusimos de acuerdo ya con las instituciones fiscalizadoras para que inmediatamente se inicie el proceso correspondiente y se haga la denuncia que la tiene que hacer el sindicato de manera formal en la inspección del trabajo la inspección ya había dado a conocer esta información al sindicato lo ha estado asesorando de manera permanente posterior a eso también nos solicitaron intervenir le mencionaba yo que nosotros desde que partió el conflicto no hemos estado indolentes al conflicto obviamente nos interesa y familiares, hay amigos, hay gente vecinos nuestros ahí que nos preocupan finalmente existe un conducto regular que primero eran los buenos oficios que se podían solicitar tanto por la empresa como por el sindicato que no se realizó y ahora lo que queda pasando esa etapa es la mediación hablamos con las gerencias también para que ya pusieran un alto a este tema finalmente van a solicitarnos informada la mediación hoy día mediación que tiene que obligatoriamente aceptar el sindicato para que se constituya de otra manera si es rechazada por una de las partes no se puede dar y es la única forma que ambas partes se sientan a conversar les hicimos saber también nuestra preocupación por la intervención de candidatos en el conflicto que pueda empañar en realidad ya hemos vivido antes cuando se interviene políticamente un movimiento los costos que eso significa y por supuesto el apoyo y colaboración en lo que podamos nosotros vamos a estar dispuestos posteriormente a una reunión con el Ceremi del Trabajo y las direcciones regionales y provinciales del trabajo para ver las acciones a seguir y los planes y los contactos correspondientes del Ceremi del Trabajo con el sindicato para la orientación y asesoría y por supuesto también con la gerencia para lograr acuerdos y iniciar el proceso esto ya se venía realizando solamente que no se comunicaba legalmente el Ministerio del Interior no puede intervenir en estos conflictos está encargado del orden y la seguridad pública ese es mi rol así se lo hice saber sin duda no nos había llegado ninguna carta ni una petición verbal de reunirnos con ellos y eso es lo que nosotros también esperábamos esperábamos que ellos se acercaran obviamente esperábamos de manera pacífica frente a eso tenemos que hacer la denuncia que corresponde como jefe de servicio frente a los hechos ocurridos y que siga el curso que tenga que surgir también